Disney lanzó el segundo tráiler de la película Aladín, la remake del clásico infantil de 1992. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo... Se estrenará en los cines el próximo 24 de mayo. Will Smith, quien interpreta al genio azulado, anunció en Instagram a su más de 28 millones de seguidores. Dijo, acabo de ver Aladín, es un fuego el tráiler completo. Acabo de ver la versión terminada de Aladín, no puedo esperar a que todos ustedes lo vean. Escribió en sus redes sociales. Además de Smith, completan el reparto de la peli Mena Masud como Aladín y Naomi Scott como la princesa Jasmine. Qué lindos recuerdos. No puedo esperar tanto tiempo, ya quiero ver Aladín. Acuérdate, el 24 de mayo en todos los cines vas a poder ver este clásico infantil de 1992. ¡Pará! ¡Ahí no me alfombra!